Yo soy mi Habana TV, dame like, sígueme, si quieres que te siga, sígueme, dame like, sígueme, suscríbete a mi canal, arriba, súmate ahora. Estamos faranuleando en mi Habana TV y yo súper contento de tener aquí a Polluelo Tropical, como yo le digo, yo digo Polluelo Tropical, eso de Pollito, me gusta mucho el Polluelo Tropical. Pero como te digo, Randy o Pollito? No, Pollito, Randy no. Randy desapareció para siempre. No, no, desapareció para siempre, pero Pollito, Pollito se ve más lindo. Mira, una duda, porque a la gente siempre me encanta saber y tú sabes que el chisme es una cosa grande. ¿Cuántas facturas mensualmente por YouTube y por tus plataformas en internet? Bueno, mi amor, pausa y volvemos. Me va bien, no te voy a decir la frase, pero me va bien, me va muy bien, gracias a eso. Bueno, pues pude comprar un macerati. Pero se te jodió el macerati, así que no le vamos a hablar de él. Poyito, hace algún tiempo, bueno, debutaste como actor. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Me gustó, porque esa experiencia nunca la había hecho, pero no había hecho ese contenido antes, es totalmente algo diferente a lo que yo hago. Es al frente de un público, es en vivo, no es lo mismo estar al frente de una cámara que tú mismo la puedes editar. Sí. Puedes poner las cosas que quieres que las personas vean. No. Es al frente del público y como es una comedia y es una historia y al final está dando un mensaje, como que me impactó un poco y no lo quería hacer. Al principio no lo quería hacer, pero bueno, lo hice. La verdad es que aprendí demasiado. La verdad es que tuve un buen director que me ayudó en todo, me corrijo en todas las cosas y la verdad es que no me puedo quejar. La hiciera de nuevo, pero... ¿No has pensado en algún momento, si quieres, combinar las dos cosas? YouTube, Internet y la actuación. Mmm... Yo diría que es mucho trabajo ya, con todo lo que yo hago ya es suficiente. Mira, ¿a qué tú te dedicas además de YouTube? ¿Haces algo más? Yey, yo soy contador. ¿Verdad? En una empresa. ¿Sí? Sí, pero nadie lo sabe, solamente tú y yo. Y tú que lo estás viendo ahora. Oye, detrás de ti siempre hay mucha gente, porque la gente ve tu trabajo en las redes sociales, en YouTube, y piensa que bueno, que es pollito y nada más. Y bueno, no. Si Raúl está por ahí, tu mamá también. Sí. Que de hecho, tu mamá casi me encanta más que tú. Yarima, soy fan a ti. Te lo digo ahora mismo. ¡Eh! ¡Venga, Raúl! Yarima, por favor, vengan para acá. ¡Vengan para acá! ¡Ya mira! ¡Ya mira! Yo creo que es importante... Raúl, por favor. Yo creo que es importante... 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 Es importante conocer a parte de la familia. Porque, indiscutiblemente, detrás de tu trabajo, si no fuera por el apoyo de ellos, sería casi imposible. No, no. Imagínate que mi esposo es que me editan los videos porque yo no puedo editarlo. Y no me gusta editarlo. No me gusta editarlo. A mí tú ponme frente a la cámara y yo grabo. Yo te edito fotos y todo, pero editar videos... Mira, tú dices a tu esposo, pero no están casados. No, no estamos casados, pero bueno... El anillo se me perdió en la casa. No sé, tengo que dejar a la casa y buscarlo porque no sé dónde está el anillo. Raúl, ¿por qué no están casados? Es que... Para nosotros un papel no significa nada. Hacemos cinco años juntos y... A lo mejor algún día podemos clarear, pero... Ya mira, ¿por qué le tienes tanto miedo a las cámaras? Es porque no me gusta esta persona. ¿No te gusta? No. Pero se te da muy bien. Si tú te hablas un canal en YouTube, yo creo que te seguiría más a ti que a tu hijo. Ay, eso me ha dicho. Eso me ha dicho. Eso me ha dicho. Oye, ¿cómo es convivir con un personaje como este? Ay, no te imaginas. ¿Es difícil? Es que yo soy una persona muy complicada. ¿Por qué? ¿Cómo es pollito? ¿Cómo es pollito detrás de cámara? Exigente. Con los videos, exigente. En la vida diaria... ¿Qué te puedo decir? El amor de mi vida. ¿Verdad? Ya mira, ¿cómo es tener un hijo como pollito? Es decir, en la familia... Yo creo que pollito debe ser dentro de la familia, tanto en Estados Unidos como en Cuba. Yo creo que pollito debe ocupar como un lugar ahí importante, ¿verdad? Sí. No, re guilete. Cuando él no está en la casa, la casa está vacía. No hay nada. Ahí no hay nadie. Aunque esté todo el mundo. Si él no está, todo el mundo se hace así, se recoge. Ya llegó él, ya se voltó la casa y... Ya, esto es... Maravilloso tenerlo aquí, sobre todo esa simpatía y esa alegría que él comparta todo su éxito con estas jóvenes figuras que están aquí hoy, estos jóvenes youtubers cubanos. Es una maravilla tener a esta gente aquí, fantástica, para que compartan y que él comparta. Así que pollito, pollito 105%. Hola, pool. Hola. 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 Hace tres años, un grupo de jóvenes cubanos decidió iniciar una aventura. Creamos el primer canal de televisión para medios alternativos en Cuba. Hoy Mehuana TV es mucho más que un producto audiovisual. Somos la casa productora que necesitas. Un poquito tropical siempre va a ser para mí, para todos los youtubers cubanos, como un ejemplo a seguir, como lo es todos los demás youtubers cubanos que hay regados por el mundo, que no son solo Sandra Sire y Podrito Tropical, que hay unos cuantos más. Mira, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, para ti en especial, por ustedes que lo han acompañado, ¿cómo ha sido la experiencia de ver tantos youtubers en Cuba? Además, es la primera vez que haces una quedada y qué bueno que hayas escogido Cuba para hacerlo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Además, ver a tanta gente que tiene un poquito como un referente. Es increíble, con los pocos recursos que hay en Cuba, que de verdad que estoy, porque 10 años atrás yo tuve internet porque, y ahora en estos momentos, lo poco que hay, para mí es muchísimo, porque les ha dado la oportunidad, 500 youtubers, alrededor de 500 youtubers en Cuba. Eso es increíble. Nadie en el año 90, que en el año 2000 iba a decir que iba a haber la posibilidad y la hay, para mí es fenomenal. Y ni siquiera YouTube funcionaba, ni nada. Mira, yo tengo que agradecerle a ustedes por, bueno, por tenerlo a él, por ayudarle, porque si no fuera por ustedes, seguro, es imposible que Pollito Tropical existiera. Bueno, y a ti por ser tan desenfadado, por ser tan tú, tan natural. Y gracias porque, indiscutiblemente, traes mucha alegría a muchos jóvenes cubanos. Y no solo a los jóvenes, sino también a muchas otras personas que te siguen. Así que agradecido de que estés nuevamente acá en Cuba. Bueno, tú hace dos años que no venías. Hace dos años que no venía. Hace dos años. Pero qué bueno que estás aquí nuevamente. Ya tenía que venir. Mira, invita, pero antes de que te vayas, porque si no me matan. Hay dos gente muy cercana y muy especial para mí. Uno es José y otro es Carelli, que son fanáticos a ti. Así que, por favor, aprovecha ahora a través de Mi Habana TV y saludales. José, mi amor, I love you. Desde mi corazón y Carelli, mi amor. Besito para ti. Mira, y dale, allá, dale. Llámame. Oye, bueno, y like, like tuyo, por favor, no podemos irnos sin que saludes a la gente, a los seguidores de Mi Habana TV, de Mi Habana TV, y termines ando con el like, porque... Bueno, muchas gracias, Mi Habana TV, y nada, un... Lick, 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 lick. A mí, a mí, no a mí. No, a mí, a Mi Habana TV. Nosotros. A mí. Es más, Raúl, como se abra su canal en YouTube. No, yo también. ¿Diga? Ya es latino. Hace ocho años. ¿En serio? Hace diez años, en 2008. ¿Te has dejado pagar por pollito? No, es que yo no hago muchas cosas. Ya. Porque yo no hago boberías de reporter, agrocajita y cosas. Bueno, nada, mira, promociona tus redes sociales también, porque si hay gente que te está conociendo a partir de Mi Habana TV, pues bueno, que te sigan. Bueno, señores, yo soy Pollito Tropical, porque si no sabes quién soy yo, te estoy dejando saber, porque a lo mejor tú no sabes quién soy yo, pero te estoy dejando saber ya. Me puedes seguir en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Facebook, todo es Pollito Tropical, y también en mi canal de YouTube, puedes buscarme como Pollito Tropical, aunque mis videos tengo entendido que los ponen aquí en el paquete, tú solamente ve a la persona que va a buscar, que hace el paquete y pregúntame los videos de Pollito Tropical. Es todo, gracias. Promociona Mi Habana TV, en Facebook y en YouTube, Mi Habana TV es el canal que nos siga. Y de paso también puedes suscribirte a la... ¿Suscribíte no porque es un canal de YouTube? No, lo tenemos en YouTube y también en el paquete. Y de paso también puedes suscribirte al canal de YouTube de Mi Habana TV, también siglos en sus cuentas de Facebook y también de Instagram, que ahí te vas a enterar de todos los chismes, todos los bretes. Y en el paquete de la semana. Y en el paquete de la semana también, mi vida. Y tú tienes que decir como nosotros. Mira, si Mi Habana TV y si Pollito Tropical no los tiene tu paquetero, cambia de paquetero. Cambia de paquetero. Ya lo sabes. Oye, muchísimas gracias. Gracias. Bye-bye. Subcribete a mi canal, arriba súmate ahora.